¿Qué es la Real Escuela de Arte Ecuestre? En el año de la Real Escuela tengo que manifestar mi agrado de este acto que se celebra hoy, una jornada de cláusula del 50 aniversario de la creación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y del 75 aniversario de la creación de la Real Academia, y también tengo que manifestar mi satisfacción de que este acto se celebre en este entorno tan estupendo como es la Real Escuela. Y también quería aprovechar para manifestar la intención, el interés que tiene esta institución, la Real Escuela, para abrir sus puertas a cualquier acto cultural que la ciudad de Jerez o los ciudadanos de Jerez demanden a la Real Escuela. También aprovecho para decir que para mí ha sido una sorpresa muy agradable el poder contar con unos compañeros en la realización de este evento, y como es los miembros de la Real Escuela. Tengo que destacar la actitud y el alto nivel que me he encontrado en los compañeros que me acompañan hoy a la mesa, como es Juan. Yo no me voy a entender mal, a mí me corresponde solamente darle la bienvenida y cederle la palabra al presidente de la Real Academia, Juan Salido, que va a ofrecer de conductor de este acto. Por favor, Juan, cuando quiera. Muchas gracias. Rafael, representante de la Corporación Municipal, director. Gracias, Juan. Director gerente de esta Real Escuela de Arte Cuestre, director técnico honorífico de la Real Escuela, presidente de honor de la Real Academia de San Dionisio, excelentísima y justísimos señores académicos, presidente de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia del Puerto de Santa María, representante del rector en el campus universitario de Jerez de la Universidad de Cádiz, jefe del centro militar de Criacaballar, presidente de ORECA, amigos de la Academia, conferenciantes, señoras, señores, queridos amigos. Me corresponde dar el turno de palabra a los señores conferenciantes de esta jornada y a fin de llevar relativamente controlado el tiempo asignado a las mismas, me permito dar una pincelada sobre ellos, partiendo de la premisa que los tres son sobradamente conocidos en nuestra ciudad por múltiples razones. En primer lugar, intervendrá el ilustrísimo señor don Andrés Luis Cañadas Machado, secretario general de honor de nuestra Academia, quien desarrollará el tema 75 años de historia de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez. Como todos sabéis, el ponente es secretario general de honor de nuestra Academia después de haber estado ininterrumpidamente durante 25 años como secretario general de la misma. Ha sido muchos años director regional en Andalucía de la COPE, así como su director general. Natural de las Palmas de Gran Canaria, tiene el honor de ser hijo adoptivo de la ciudad de Jerez y en el reino de la ilusión fue rey Baltasar en el año 1982. En la actualidad es el presidente de la asociación, obispo Rafael Bellido. Cedo la palabra al ilustrísimo señor don Andrés Luis Cañadas Machado. Tiene la palabra. Jubiloso motivo el que hoy nos reúne aquí en el histórico recinto del recreo de las cadenas para celebrar el cincuentenario de la Real Escuela del Arte Ecuestre y el 75 aniversario de la fundación de la Real Academia Jerezana de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, bajo la presidencia de honor de su majestad el Rey que Dios guarde. Excelentísima señora alcaldesa de Jerez, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Dionisio, ilustrísimo señor director de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, miembro de la Corporación Municipal, ilustrísimos, excelentísima e ilustrísimos señoras y señores académicos, excelentísimos señor presidente de honor de nuestra Academia, miembros de la Real Escuela Ecuestre, amigos de la Academia, señoras y señores. Tras superar no pocas vicisitudes, recelos y desconfianzas, dada la época por la cercanía del final del conflicto patricida que vivió España a mediados de la década de los años 30 del pasado siglo XX, el 12 de octubre de 1948, entonces Fiesta de la Raza, impulsada en principio por un reducido grupo de intelectuales de nuestra ciudad, que finalmente en la constitución oficial de la naciente corporación alcanzaría la cifra de 63 personas, iniciaba su actividad la Academia Jerezana de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, a cuyo nacimiento, como ya queda indicado, no fueron pocas las dificultades que se le antepusieron, especialmente desde el Gobierno de la Nación, aunque finalmente se lograra la aprobación de la entidad y de sus estatutos, gracias al decidido apoyo del alcalde Jerezano en ese momento, don Antonio Mateos Mancilla, así como de algunos otros antecesores suyos en el cargo, entre los que es de justicia mencionar a Andrés Fereán, Sebastián Carrasco y Tomás García Figueras, que desde el principio mostraron su apoyo a la misma, promovida por dicho grupo de intelectuales jerezanos, que estimaron como la mejor vía para procurar el entendimiento entre las personas y las ideas, así como para el progreso de la sociedad local, la del fomento y divulgación de los valores de la cultura universal, mediante el estudio de todas las ramas de las ciencias, las artes y las letras, objeto primordial este último de la nueva institución que se ponía en marcha. Para no resultar prolijo y respetar los tiempos establecidos para las distintas intervenciones de este solemne acto que comparto con mis compañeros académicos, Luis Javier Gutiérrez y Felipe Morenez, me abstenderé de mencionar a todas y cada una de las personas que pueden ser consideradas miembros fundadores de nuestra Corporación de Derecho Público, de naturaleza esencialmente cultural, y cuya finalidad principal sería la de fomentar los trabajos de investigación y difusión de toda clase de conocimientos en las ramas ya mencionadas de las ciencias, las artes y las letras que nuestro título comprende, inspirándose en el principio de la dignidad del hombre y demás valores trascendentes de la civilización cristiana. Aunque sí debo recordar que tan heterogéneo grupo promotor, procedente de diversos sectores de la vida de Jerez, estaba conformado por profesionales liberales del ámbito del derecho y la medicina, catedráticos del Instituto de Segunda Enseñanza y la Escuela Profesional de Comercio, maestros, arquitectos, miembros de la por entonces pujante asociación de propagandistas católicos, escritores, periodistas, editores de prensa, músicos, pintores, propietarios de la emisora de radio local, ingenieros, titulados mercantiles, municipios, cargos institucionales del movimiento, sacerdotes, religiosos o destacados empresarios bodegueros, agrícolas y ganaderos, de entre los cuales mencionaré tan solo aquellos que por su quehacer o prestigio trascendieron la simple condición de fundadores e escribieron su nombre en la historia de la propia ciudad. De entre ellos debo citar al jurista Ángel Rodríguez Pascual y Vega, primer presidente, al catedrático y director del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, don José Cádiz Salvatierra, al licenciado en Historia del Arte, Manuel Esteve Guerrero, director de la Biblioteca y Archivo Municipal y apasionado de la arqueología, rama de la ciencia a la que dedicó buena parte de su vida, haciendo posible el descubrimiento de hasta regia, Manuel María González Gordon, bodeguero, autor del libro Jerez Ceres Sherry, publicado en 1935 y considerado por muchos estudiosos como la Biblia del vino de Jerez, Luis Pérez Solero, destacado pionero de la publicidad en España, José Juan Arcas Gallardo, doctor en medicina y premio extraordinario en medicina y cirugía, Germán Álvarez Beybede, músico y compositor, autor de destacadas marchas y partituras clásicas, Sisto de la Calle Jiménez, abogado, los doctores José Girón Segura y Luis Romero Palomo, el arquitecto Fernando de la Cuadra e Iriza, el profesor Victoriano Romero Palomo, el pintor Vicente Chamorro la Torre, el poeta Rafael Rodríguez Almodóvar, el abogado, periodista y editor Enrique Vito B. Núñez, el abogado y juez municipal Ramón García Pelayo y de Trevilla, el religioso marianista Cayo Fernández de Gamboa, autor de libros de texto para el bachillerato, el médico José Luis Ruiz de Badanel y Gómez, Alberto Durán Tejera, maestro y creador del parque zoológico que lleva su nombre, el militar escritor e historiador Tomás García Figueras, investigador de temas africanistas, miembro de la Real Academia de la Historia, o Julián P. Martín San Juan, presidente del Instituto Nacional del Libro y autor, entre otras publicaciones, del Diccionario del Vino de Jerez y del cuento Garbancito de la Mancha, que algunos de ustedes recordarán. Con la fundación de la Academia de San Dionisio, como ya se recogía en el preámbulo del Estatuto de la Corporación, se pretendía restablecer las antiguas facultades, colegios, cátedras, academias y estudios existentes en Jerez, de bellas artes de Santo Domingo, de buenas letras, de música y de dibujo, refundidas en esta nueva institución, que quedó constituida en la ya mencionada fecha del 12 de octubre de 1948, en solemne acto llevado a cabo en el Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento, cuya reseña publicaba al día siguiente, 13 de octubre, el diario local ayer, y que en las páginas 436 a 438 de su libro Mi Labor, incluyó también quien fuera segundo presidente de San Dionisio, el profesor Cádiz Salvatierra, bajo el epígrafe Constitución de la Academia de San Dionisio, sesión inaugural, cuyo texto cito algunos párrafos. Ayer hizo su presentación oficial, en el día de la fiesta de la raza, la naciente Academia Jerezana de San Dionisio, de ciencias, artes y letras, imprimiendo el acto inaugural, la brillantez que el caso requería. Tuvo lugar aquel a las siete y media de la tarde, en el Salón de Sesiones de las Casas Consistoriales, ocupando la presidencia del estrado, el alcalde don Antonio Mateos Mancilla, que sentaba a su derecha al presidente de la Academia, don Ángel Rodríguez Pascual y Vega, y a su izquierda, al magistrado juez decano de instrucción, don Tomás Márquez. Abierta la sesión, el secretario general, don Ramón García Pelayo, y de Trevilla, dio lectura al acta de constitución de la Academia, expresando después, de unas bien escritas cuartillas, la coincidencia de que sea en el día de la hispanidad, cuando este centro inaugure sus tareas, abriendo las puertas de sus aulas, e informando a los presentes de la composición de su primera junta de gobierno, elegida por los miembros de la corporación. Presidente, don Ángel Rodríguez Pascual y Vega, vicepresidente primero, don Manuel María González Gordon, vicepresidente segundo, don José Cádiz Salvatierra, bibliotecario, don Manuel Esteve Guerrero, tesorero, don Fernando Carrasco Sagasti Zaval, vocal primero, don Valentín Gabala Calderón, vocal segundo, don Juan Pedro Domés Díez, secretario general, don Ramón García Pelayo y de Trevilla, secretario primero, don Fernando J. Peña, secretario segundo, don Juan Miguel Pomar. Incluyéndose a continuación, la relación de los presidentes de las secciones de ciencias exactas, físicas y naturales, medicina y farmacia, ciencias religiosas y morales, ciencias jurídicas, sociales y económicas, literatura y lengua, geografía e historia, artes plásticas y música, en las que quedaba distribuida la actividad de la academia, repartiéndose entre ellas los miembros de la entidad que nacía en ese momento. Como curiosidad, dicha crónica concluía con una coletilla habitual en la prensa de la época. El acto fue amenizado por la banda municipal. A partir de este acto fundacional, y aunque estaban pendientes tanto la aprobación por las autoridades gubernativas de los ministerios de educación y gobernación, se inició un dilatado periodo hasta la consolidación del primer cuerpo académico y la aprobación y propuesta de estatutos de la entidad enviada al gobierno civil a través de la alcaldía, ya que inicialmente algunos de los nombres propuestos para formar parte de la entidad en calidad de fundadores no llegaron a hacerlo nunca o tuvieron una participación muy efímera por renuncia expresa o traslado a otras ciudades. Desde entonces, bajo las sucesivas presidencias de los excelentísimos señores Ángel Rodríguez Pascual y Vega, cuya gestión estuvo especialmente centrada en el reconocimiento de la academia y la superación de las iniciales dificultades ya mencionadas, esencialmente, don José Cádiz Salvatierra, cuya constante presencia en la vida de Jerez y en buena parte de la provincia y su incansable participación en la actividad cultural y docente, contribuyó de forma indudable al prestigio y proyección de nuestra corporación, tanto en la ciudad como en el resto del territorio gaditano, lo que explica el fundamental papel de nuestra academia en la fundación de la Real Academia de San Romualdo, de San Fernando, de San Fernando. Valentín Gabala Calderón, cuyo mandato tal vez tuvo que superar el periodo más difícil con el que ha tenido que enfrentarse la institución que logró, sin embargo, sostener el funcionamiento de nuestra corporación, gracias a lo cual hemos llegado hasta aquí, sin duda, Francisco Fernández García Figueras, cuyo dilatado mandato, al que voluntariamente puso fin, es el periodo de mayor brillantez y expansión de nuestra entidad, estrenándose durante el mismo la actual sede de la calle Consistorio, lográndose el reconocimiento del título de Real para nuestra corporación, la incorporación en calidad de miembro asociado del Instituto de España, la ya citada de miembro del Instituto de Academias de Andalucía, o la aprobación, a propuesta suya, del vigente estatuto de la Academia, continuado posteriormente por Joaquín Ortiz Tardío, a cuya presidencia es atribuible el sostenimiento de un programa de actividades que superaba largamente la treintena cada curso, así como la recuperación de buena parte del patrimonio académico y de su sede, debiendo citar también la publicación del libro de la historia de la Academia al cumplirse el 70 aniversario de la misma, sucediéndole a él el actual titular de la Academia, Juan Salido Freire, pero ese análisis para otro momento, aunque su gestión al frente de la Academia, se ha iniciado con la organización de la conmemoración de este 75 aniversario que hoy celebramos, siendo necesario resaltar que en este tiempo se ha materializado un antiguo y hasta ahora inalcanzable deseo de la Academia de contar con una revista científica de la que ya se han editado los tres primeros números, así como la creación de los premios a la excelencia de la Real Academia de San Dionisio, que por el prestigio y proyección profesional de los tres galardonados en su primera convocatoria en Ciencias, Artes y Letras, marcan sin duda un antes y un después en nuestro que hace. En mi intervención no puedo obviar la mención a las sedes académicas, que en estas siete décadas y media han sido exclusivamente dos, la denominada Pescadería Vieja, de la que una arbitraria decisión municipal pretendió desalojarnos para dedicar el espacio al lugar de ensayos de la banda municipal, acto tan poco meditado y riguroso que tras ser condenado en los tribunales se trocó afortunadamente por la cesión a la Academia por acuerdo municipal de las actuales dependencias de calle Consistorio, cuyas obras de adaptación corrieron a cargo de la propia entidad por tenaz implicación en ello del entonces presidente Francisco Fernández García Figuera y por la ayuda inestimable de la caja de ahorro de nuestra ciudad y la de algunas empresas jerezanas a las que es momento de agradecer su apoyo y esta última que acabo de mencionar en la que desde su inauguración la actividad ha sido constante. Necesario también es mencionar en este acto la activa participación de nuestra corporación en las gestiones para la creación del Instituto de Academias de Andalucía de la que somos también fundadores habiendo desde entonces tomado parte muy activa de su funcionamiento y reuniendo en nuestra ciudad en dos ocasiones al pleno de las Academias Andaluzas que a nuestro presidente de honor señor García Figuera distinguieron con la medalla de honor de la misma acto de imposición que tuvo por marco el salón de plenos del Cabildo Viejo de nuestro ayuntamiento teniendo a su cargo la laudación del homenajeado quien le sabe. Referencia obligada por mi parte al cambio de los estatutos por los que se rige nuestra academia que fueron aprobados en un pleno extraordinario el 13 de junio de 1991 a propuesta del entonces presidente de la entidad señor García Figuera que sustituyeron al texto que desde su fundación venía rigiéndose la academia de farragosa redacción y articulado que ya no respondía a las necesidades de los nuevos tiempos adaptándonos por tanto al cambio normativo producido por la constitución española el 6 de diciembre de 1978 y al estatuto de autonomía de Andalucía la aprobación de dicho estatuto por parte de la consejería de educación y ciencia de la junta de Andalucía tuvo lugar el 13 de enero de 1994 publicada por el BOJA el 3 de febrero de dicho año en relación a ello el 15 de octubre del año 2002 quedaría aprobado por un pleno extraordinario de la corporación el vigente reglamento del régimen interior de nuestra institución complementándose de esta forma lo dispuesto a tal efecto en referido estatuto en este apresurado repaso del quehacer de la academia en sus primeros 75 años de vida necesario es mencionar la creación de la figura de los llamados amigos de la academia premiándose con dicho título desde el año 2008 a aquellas personas que por su probada fidelidad constancia en la asistencia y apoyo a la institución se han hecho acreedores a ser consideradas como tales la implementación de una figura denominada benefactores de la corporación cuando la precariedad de recursos nos impulsó a tratar de encontrar el respaldo económico de las empresas y entidades financieras el incremento de las sesiones académicas mantenidas año tras año entre los meses de octubre y junio que propició la celebración de una media de 35 actos anuales la celebración de seminarios y congresos de elevado nivel como los dedicados a la figura del nobel andaluz Juan Ramón Jiménez o el centenario de la publicación de su obra Platero y yo contándose en ambos casos con la participación y la financiación de la universidad de Pensilvania en Estados Unidos la organización de las exposiciones dedicadas al centenario de la fotografía en Jerez con el apoyo de la fundación MAPRE en la sala de Profundis de los Claustros de Santo Domingo las de Belénes llevadas a cabo varios años en las fiestas de Navidad en nuestra propia sede o la dedicada a los pintores jerezanos de la década de los 50 celebrada en los sanoles del Palacio de Villavicencio del Alcázar jerezano complementada con la publicación de un libro igualmente en este recorrido Abuela Pluma debo mencionar la continuidad de numerosos actos solenes de nuestra academia incluidos ya en el propio protocolo académico como la festividad de Santo Tamás de Aquino en el mes de enero o las tradicionales convocatorias de los ciclos Jerez Siempre que sigue aún vigente cada curso Medicina y Sociedad Periodismo y Comunicación los de Economía Arte Flamenco y los que se han dedicado a recordar la obra o su aportación a la sociedad jerezana de diversas personalidades que con su actividad han contribuido al progreso y desarrollo de nuestra ciudad para entender y valorar con justicia lo que la existencia de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras ha significado para nuestra ciudad y aunque lo realmente importante no es lo cuantitativo y sí lo cualitativo debo concluir dando cuenta de que en los tres cuartos de siglo que ahora conmemoramos nuestra Corporación de Derecho Público de Naturaleza Esencialmente Cultural ha celebrado cerca de 3.000 actos desde su constitución oficial acaecida en dependencias municipales como ya he dicho el pasado 12 de octubre de 2023 perdón el 12 de octubre de 1948 hasta el pasado 12 de octubre de 2023 constituyéndose por ello me atreveo a firmar sin reparo en un referente ineludible de la cultura jerezal y como esta conmemoración no puede ni debe quedar en un recuerdo solemne sin más pienso desde luego a título personal que al igual que en el actual estatuto de la academia como ya he manifestado vino a simplificar y sobre todo a mejorar la organización y la actividad de nuestra institución la conmemoración que celebramos debe plantearnos la ineludible actualización del quehacer académico abriendo causas para el incremento de la presencia de la mujer entre los miembros numerarios y correspondientes la proyección como en eco pasadas de nuestra institución hacia la provincia ratificándose con ello nuestra consideración de ámbito provincial la agilización del acceso de nuevos valores de la cultura que posibilite la entrada en la entidad de expertos de nuevas áreas del conocimiento lo que implicaría una necesaria modernización y la adopción de medidas reglamentarias que promuevan con la dignidad requerida de quienes pudieran verse afectados que el propio número de numerarios no sea el que impide el acceso al mismo de otros nuevos como actualmente no se ocurre que no solo a nuestra institución sino al resto de las academias andaluces para los que habrá que estudiar fórmulas que hagan posible el relevo generacional e impidan la llegada de nuevos valores que de nuestra cultura precisamente por causa del actual número de clausos que marcan nuestros estatutos muchas gracias por su antecedencia a continuación y para desarrollar la segunda conferencia bajo el título 50 años de la historia de la fundación real escuela andaluza del arte ecuestre intervendrá el ilustrísimo señor don luis javier gutiérrez jerez catedrático de derecho civil de la universidad de jaén académico correspondiente de nuestra academia y de la real academia de jurisprudencia y legislación de granada profesor e investigador en las universidades de edimburgo buenos aires coimbra y ébora viterbo y nápoles quiero señalar finalmente como un resumen mínimo de su amplísimo currículum que el ponente es un magnífico jinete en las disciplinas de doma clásica y doma vaquera y ha sido diplomado como jinete de doma por la real escuela cedo la palabra al ilustrísimo señor don luis javier gutiérrez jerez tiene la palabra la real escuela ha cumplido este año 2023 que acaba de concluir nada menos que 50 años 50 años constituyen un periodo de tiempo que permite a cualquier analista obtener conclusiones sobre su trayectoria sus resultados y sobre todo su futuro su brillante futuro que me atrevo a vaticinar está basado sin lugar a duda en un menos no menos brillante pasado muy próximo y debo manifestar antes que nada mi enorme agradecimiento a la dirección de la real escuela por permitir que sea yo quien me dirija a ustedes para exponer y apoyar con mi mente y con mi corazón la trayectoria de esta maravillosa institución a la que me siento vinculado por afecto y con la que colaboro académicamente desde mi mayor respeto y consideración todo ello en un intento de devolver lo mucho y muy bueno que de ella recibí en un momento muy especial de mi vida y por supuesto alcanza una mayor satisfacción y responsabilidad cualquier participación si cabe al encontrarse estas jornadas bajo la presidencia de honor de su majestad el rey don Felipe VI que con ello ha mostrado un especial afecto hacia las instituciones que celebran su aniversario de creación gracias querido director gracias querido Rafael el 16 de mayo de 1973 su majestad el rey don Juan Carlos I siendo príncipe de España hizo entrega en Jerez de la frontera a don Álvaro Domex Romero del caballo de oro máximo galardón ecuestre que anualmente se concede en la ciudad de Jerez como reconocimiento nacional a la dedicación y la voz realizada en favor del mundo del caballo como agradecimiento hacia su majestad y hacia el pueblo español don Álvaro diseñó un espectáculo único que denominó cómo bailan los caballos andaluces que fue el origen de la maravillosa estructura que hoy configura el objeto de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre Me consta que supuso un gran esfuerzo en el que colaboraron algunos grandes jinetes del momento y en el que se recreó en el Parque González de Ontoria un verdadero palacio con guirnaldas de honor y lámparas acristalardas maravillosas haciendo estallar una verdadera locura por el caballo español y el caballo pura raza andaluza al ser visto lo que nunca se había exhibido antes allí quedaron rubricadas por sus principales actuantes las imágenes de algo muy difícil de explicar y desarrollar con simples palabras la técnica de la equitación campera de nuestra tierra la adaptación de la doma clásica europea al sentimiento y a la tradición española y el triunfo del dominio y el equilibrio la rectitud que deben acompasar siempre los aires a caballo como arte y eje principal que se desarrolla en trabajos a la mano levadas posadas cabriolas como escribía de forma muy gráfica en el año 2012 en el diario de Jerez Juan Pedro Simó todo comenzó en un solar repleto de jaramagos tenía 49.300 570 metros cuadrados y lo formaban la huerta de las Almencillas tres cases de la calle Pozo del Olivar cinco de la calle Pizarro érase una vez hace muchos años que Julián María P. Martín Laborde hombre de abolengo con buen ojo para los negocios de raíces francesas y polifacético en sus ocupaciones laborales pidió autorización al ayuntamiento para levantar sobre esos terrenos un suntuoso palacio atribuido al conocido arquitecto francés Charles Garnier y le llamó el palacio del recreo de las cadenas estas palabras se complementan realmente con la historia inmediatamente posterior al venir a peor fortuna el señor P. Martín vende el palacio y su jardín botánico en octubre de 1879 a la compañía Sandeman Bach y Cia y su presidente Walter Bach lo convierte en su vivienda particular entre los años 1904 y 1928 el palacio de las cadenas fue adquirido en condominio por varios miembros de la familia Bach Sandeman siendo finalmente adquirido en 1928 por Francisco de Borja Zuleta Reales casado con María del Carmen de Carvajal Alcázar Alcázar que era hija del undécimo duque de Abrantes y tuvieron 11 hijos que vivieron en esta casa en esta finca el palacio quedó abandonado y en desuso tras décadas debido al traslado de residencia de las familias Zuleta Reales y fue en 1975 cuando el entonces Ministerio de Información y Turismo decide comprar la finca Recreo de las Cadenas al duque de Abrantes adquiriendo todos los derechos al creador de la obra así bailan los caballos andaluces don Álvaro Domecq iniciándose acto seguido la construcción de un picadero cubierto con capacidad para 1.600 personas diseñado por el arquitecto José Luis Picardo con diseño de cuadras y espacios auxiliares que desde el proyecto inicial eran ya representativos de nuestros espacios conocidos de Andalucía con albero azulejos blancos eternos y un entorno de paz don Álvaro Domec Romero fue el protagonista esencial que pensó y diseñó todo lo que debía ser la escuela del futuro con mucho trabajo gran inversión y enorme ilusión sin faltar algunos contratiempos y sin sabores que supo encajar con valentía de Torero y con la enorme fe que le caracteriza como persona extraordinaria que es transcurrido poco tiempo en los inicios de los años 80 la Junta de Andalucía asumió la gestión de la Real Escuela en la absoluta convicción de que su enorme proyección nacional era suficiente para abrir una nueva perspectiva de la cultura y el turismo que desde luego tendría como punto de referencia mundial a la ciudad de Jerez y a la tierra de Andalucía de esta forma y mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de diciembre del año 2002 se autorizó la transformación del Real Patronato de la Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en Fundación quedando aprobados su siguiente sus estatutos y mediante orden de 18 de mayo del 2004 se procedió a su inscripción en el registro de fundaciones de Andalucía conforme al artículo primero de sus estatutos que han sido reformados recientemente el 8 de octubre del 21 la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre es una entidad de carácter turístico educativo y cultural sin ánimo de lucro quedando adscrita a la consejería competente en materia de turismo como detalle último dispone el citado artículo primero que el actual patronato tiene en virtud de resolución de su majestad del rey don Juan Carlos I comunicada por jefe de su casa fecha 11 de junio del 87 el título de Real por lo que la denominación de la Fundación es la de Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre Fundación Pública Andaluza como lo acredita la placa descubierta por sus majestades los reyes de España el 15 de octubre del 85 presidieron desde el palco de honor del picadero la exhibición de los astos inaugurales de la que era ya Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre siempre el apoyo y el impulso de la Casa Real hablar de la Real Escuela desde luego es hablar de don Álvaro protector del arte puro de las tradiciones del campo y de la alta escuela que ha sabido bordar con letras de oro la visión española y valiente de la técnica que hasta entonces desarrollaba como exclusiva la equitación clásica de la escuela de Viena de la que fue el alumno en los años 70 con profesores de la talla de Pohaski y compañeros de jinetes como Cotas y Wackinger siendo reconocido el 23 de octubre de 2008 con la medalla de oro de la Real Escuela Española de Equitación de Viena entregada en su momento por el Ministerio de Agricultura de Austria la Real Escuela se nutrió de esa experiencia académica impagable que ya había iniciado años antes don Álvaro Domecq y Díez don Álvaro padre y absorbió ese espíritu tranquilo pausado y con enorme clasicismo impregnado de la grandeza del Marroco entreverándolo con el arte la chispa y la alegría del sentimiento español y andaluz a caballo pero lo más importante es que don Álvaro supo transmitir sentimientos vivencias experiencia y conocimiento formando un cuadro de jinetes muchos de ellos eran solo muchachos que hoy son la élite de nuestra equitación en enseñanza y competición preocupándose por abrir la escuela a la sociedad en diversos modelos y fórmulas docentes que hoy en 2024 conforman su actividad principal en continua expansión hacia diversos campos del conocimiento para lograr un alumnado bien formado desde la experiencia y el ejemplo de aquellos primeros jinetes javier garcía romero antonio moreno manuel méndez antonio diosdado luis ramos paul y manuel vidrie se conformó un verdadero equipo de jóvenes profesionales bajo la dirección de don Álvaro que han llevado brillantemente a la real escuela hasta el momento actual y en el que enseñan equitación y caballerosidad hoy en su madurez profesional y técnica esta es la razón por la que el día 13 de mayo de 2021 se inauguró la preciosa placa que da el nombre de Álvaro Domecq al picadero campeonatos nacionales e internacionales de equitación de trabajo doma vaquera campeonatos de europa y copa de naciones de doma clásica impartido dentro y fuera de nuestras fronteras infinidad de cursos clases magistrales y ha colaborado con las federaciones autonómicas nacional e internacional de hípica igual ocurre con el equipo de profesores de enganche realmente prestigioso en competición nacional e internacional y alma de la competición jerezana en enganches tradición tan difícil tan maravillosa y tan española todos ellos son dignos del mayor respeto profesional y entre ellos los máximos reconocimientos como es el caso de Rafael Soto e Ignacio Rambla como ganadores de la medalla de plata en las olimpiadas de Atenas de 2004 con los excepcionales caballos invasorio leaje ambos pura raza española de la plamero como institución integrada en la excelentísima diputación de Cádiz y después dependiente directamente de la consejería de turismo de la junta de Andalucía y ya posteriormente como fundación pública andaluza ha sido también una actividad de esfuerzo y dedicación en estos 50 años ha exigido a los sucesivos directores tiempo esfuerzo valentía y paciencia puesto que dirigir esta nave es como mandar un gran portaaviones con múltiples medios de combate dispuestos para la acción en los inicios José Manuel Melero Manuel Sánchez Briñas y Ana María Montiel después José Luis Hidalgo Juan Antonio Maldonado Enrique Gutiérrez y Francisco Reina y desde el 2011 al 2023 Juan Carlos Román Juan Carlos Camas Jorge Ramos Sánchez y desde el año 2023 Rafael Olvera Porcel actual director gerente que recoge el testigo de manos de Jorge Ramos tras un brillante trabajo con la enorme responsabilidad que supone el desempeño de este cargo he tenido la oportunidad y la satisfacción de conocer a muchos de ellos y doy fe de la importancia de su esfuerzo para el presente y el futuro de la fundación pero los caballos son la clave de la identidad de la escuela en julio de 1986 la escuela adquirió a la familia Domec de la Riva 35 caballos de pura raza española y 19 carruajes de incalculable valor histórico con todos sus arneses algunos de ellos construidos a mediados del siglo XVIII que con el tiempo conformarían el precioso museo del enganche situado también en unas instalaciones únicas conformadas por una antigua estructura de bodega construida en 1810 entre ellos la famosa carretela construida en el siglo XVIII por Malet en la que se trasladaría la infanta doña Elena y su esposo en el día de su boda en Sevilla conducida por el inconmensurable José Mata Aparicio mayoral de enganche de la escuela y padre de mis amigos Pepe y María Ángeles Mata también excepcionales a Urigas Ángeles Mata toda una vida dedicada a la real escuela allí se conservan y se usan con esmero y con el mayor orgullo guarniciones a la calesera inglesas húngaras de trabajo y borlajes de seda antiguos todo ello para enganchar a la limonera al tronco cuarta tándem potencia tresillo media potencia gran potencia con toda la técnica y con toda la valentía imaginable muchos son los caballos de la escuela que se han distinguido en este periodo de 50 años y que merecen su espacio de gloria mucho y entre ellos invasor evento distinguido rondeño el gran reluxo yente yute naipe y muy recientemente un joven caballo que ya apunta lejos inocente algunos de ellos marcados ya con el hierro titular de la real escuela ellos son el espíritu que se instala en el alma de todo el que comienza su formación en la real escuela en una simbiosis que es imposible explicar con la razón y actúan cada día en un espectáculo mundialmente conocido dirigido por la voz mítica del gran Pepe Marín la real escuela cuenta con un precioso museo del arte ecuestre en el que se pueden disfrutar las etapas históricas de la equitación los diferentes equipos atalajes costumbres así como pueden disfrutarse los hitos y éxitos conseguidos a lo largo de estos 50 años de historia y en ese largo espacio temporal se ha consolidado además el magnífico centro de documentación ecuestre que tiene fondos bibliográficos excepcionales en los que se puede obtener una información científica con obras editadas en épocas pasadas y de la más reciente aparición estos 50 años han forjado además a un personal de administración y mantenimiento de primer nivel un magnífico departamento de relaciones públicas prensa y protocolo recursos humanos comercialización la unidad de museo el área de formación y competición así como las áreas técnicas formadas por personal muy cualificados en los departamentos de hípica y enganche se ha consolidado la clínica veterinaria de la escuela como un centro de referencia así como con una guarnicionería que es auténtica escuela de profesionales donde se realizan y fabrican manualmente todas las guarniciones usadas en la equitación y en el enganche y que fue dirigida durante muchos años por Manuel Román gran profesional y docente todo ello sin olvidar al excepcional personal del departamento de cuadras con su jefe al frente que hace posible cada día que los verdaderos protagonistas de la escuela tengan una existencia dotada de los mejores cuidados diarios la historia de la real escuela ha sido una historia viva una historia reencarnada en las tradiciones más clásicas y actualizada por las nuevas técnicas formativas en estos 50 años son muchos los profesionales formados en las diferentes áreas que hoy extienden su experiencia en España y fuera de ella con importantes campeones de distintas disciplinas lo que ha de suponer sin duda un gran sentimiento de orgullo para todos los profesores se han impartido enseñanzas en inglés en francés en italiano en alemán todo ello supone un verdadero lujo formativo para jinetes que anualmente desarrollan cursos de tecnificación y perfeccionamiento ecuestre con lo que el alma de la real escuela se expande y se extiende a lo largo del mundo estos 50 años han sido claves para estrechar la relación con la guardia real con la guardia civil con la policía nacional con las fuerzas armadas siendo muchos los caballos y jinetes preparados por la real escuela para cumplir sus funciones en los diferentes cuerpos todo ello con el enriquecimiento personal e institucional que tal actividad implica de forma recíproca y clara ha sido durante estos 50 años la relación con el servicio de cría caballar de las fuerzas armadas especialmente con la yeguada y depósito de sementales de Jerez de la frontera que ha apoyado lealmente y en todo momento la actividad de la real escuela con la cesión y la preparación de ejemplares destinados a su actividad prestando su apoyo técnico más cualificado son innumerables los hitos alcanzados en el medio siglo de actividad en este momento del año 2024 cabe recordar que ha sido sede de campeonatos de Andalucía sede física de campeonatos de España internacionales las principales disciplinas ecuestres en clásica alta escuela doma vaquera siendo además muy destacable el ciclo de concursos de doma clásica internacional 50 aniversarios que se celebraron el pasado mes de marzo del 2023 con la presencia de jinetes caballos y equipos de todo el mundo siendo además pruebas puntuables para los Juegos Olímpicos la Copa ANCE y todo ello gracias al tesón y al trabajo del equipo y la dirección anterior la próxima competición tendrá lugar precisamente el primer fin de semana de marzo de este año garantizando el mayor nivel deportivo y técnico en la instalación la Real Escuela ha sido durante estos 50 años además sede de campeonatos de enganches y exhibiciones de excelencia como lo ha sido el sexto concurso internacional de enganches Ciudad de Jerez celebrado el pasado mes de noviembre y ganado además por Manuel Márquez Medina mayoral de enganches de la escuela en la modalidad de cuartas la Real Escuela ha potenciado patrocinado y colaborado en la creación de la Real Escuela de Arte Escuestre de Abu Dhabi que se encuadra ya entre las cinco escuelas de equitación del mundo junto a la Escuela Nacional de Somir en Francia y su famoso cuadro negro la Escuela Portuguesa de Arte Escuestre de Lisboa la Escuela Española de Equitación de Viena y la Real Escuela Andaluza del Arte Escuestre de Jerez todas ellas ofrecieron un espectáculo conjunto en conmemoración de los 50 años de esta institución los pasados 30 de junio y 1 de julio en la pista exterior del recreo de las cadenas pero han ocurrido más cosas en este largo periodo de tiempo la Real Escuela ha sido sede de rodajes cinematográficos de preparación de campañas publicitarias nacionales e internacionales ha sido imagen en el lanzamiento de productos ha sido sede en numerosas reuniones de trabajo de instituciones corporaciones públicas gubernamentales nacionales e internacionales y ha sido objeto de visita de jefes de Estado y personalidades de todo el mundo así lo acredita el libro de honor para visitantes la Escuela ha desarrollado su espectáculo y sus exhibiciones en innumerables ciudades españolas y europeas ha estado y está presente de forma regular en la Feria Internacional de Turismo de Fitur en el Salón Internacional del Caballo de Sicard en la Madrid Horse Week en la Feria del Caballo de Verona en Italia en Portugal en Francia en Alemania la ciudad de Jerez se ha integrado además en la Asociación Euroecos de la que además de Jerez forman parte importantes ciudades europeas y la Real Escuela será además ahí un pilar de fortaleza para la celebración del Día Europeo del Caballo el próximo 9 de septiembre junto a estas innumerables actividades y participaciones de perfil técnico e institucional debe además destacarse en estos 50 años una ingente labor benéfica desarrollada colaborando con la Cruz Roja con Oxfam Intermont entre otras muchas aportando recursos ganas de beneficencia o alimentos una de las principales preocupaciones de la escuela ha sido durante estos 50 años la de estrechar los vínculos de apoyo y colaboración con la ciudad de Jerez haciendo que su actividad artística deportiva académica y cultural formase parte de la actividad y del entorno ciudadano con la mayor naturalidad y el mayor éxito la escuela ha sido siempre leal con ella y ha llevado su nombre su historia y al caballo como bandera la ciudad del caballo por todo el mundo durante estos 50 años muchos son los proyectos de la real escuela en el tiempo que sin duda permitirán hacer más grande y más brillante el futuro de la equitación técnica así como reforzar y potenciar la formación académica de sus alumnos nuevas instalaciones auxiliares participación en la gestión del depósito de sementales de Jerez la esencial renovación de caballos para la exhibición y competición y la cualificación constante de su personal en ese marco se encuadran los convenios institucionales con expasa con el ministerio de defensa con cría caballar con la diputación de cádiz con ANCE o con la real academia de san dionisio de Jerez la formación la formación es la principal actividad de la escuela es el eje esencial que impulsa la actividad de todas sus estructuras internas una formación que ha dado como resultado profesionales que ya desarrollan su actividad dentro y fuera de España que llevan a la real escuela como bandera de honor y despliegan su actividad docente en los cursos de formación de especialistas y en los cursos de tecnificación anuales una formación que ha consolidado y ha impulsado desde el pasado año la ejecución y desarrollo de los fundamentales títulos de ciclo completo de formación profesional técnico en equitación en este sentido ha sido un reto muy destacado el de creación del campus de Torreluna en Carmona donde la real escuela duplica su actividad formativa con unos magníficos resultados así como los acuerdos de formación con México California o Estados Unidos magnífico trabajo el que realiza el área de formación de la real escuela llegado a este punto debo destacar la importancia de oportunidad que ha supuesto el convenio de colaboración institucional con la Real Academia de San Dionisio de Jerez muy prestigiosa corporación integrada en el Instituto de Reales Academias de España bajo la presidencia de su majestad el rey ya se han obtenido algunos resultados como los ciclos de conferencias en historia y en arte así como el curso de tecnificación jurídica ecuestre pero han de venir nuevos proyectos en colaboración con las universidades andaluzas cooperación en proyectos de investigación impulsos de tesis doctorales constitución de premios nacionales de investigación en el entorno del caballo jornadas y seminarios formativos que configuren a la real escuela como un centro de formación superior ese es uno de los compromisos de la dirección de esta institución la real escuela tiene marcada su trayectoria del futuro situando correctamente sus retos formar personas no solo profesionales capaces de asumir con valentía con madurez y con seguridad las incertidumbres que el futuro les creará al salir al exterior en un mundo tan difícil como el del caballo identificar las necesidades futuras para adaptar en cada curso todos los contenidos los medios formativos a las nuevas reglamentaciones a las nuevas exigencias legales de la equitación y de su entorno profesional desarrollar modelos de formación que fomenten la plena inclusión de todas las personas y utilizar y desarrollar las nuevas tecnologías en materia ecuestra como escribía Antonio Machado en su obra Nuevas Canciones de 1924 demos tiempo al tiempo para que el vaso rebose hay que llenarlo primero y el vaso de la Real Escuela está ya pleno de vida y de experiencia en estos 50 años para afrontar si cabe otros 50 más en los que su prestigio continúe siendo mítico como lo ha sido su historia hasta este momento sea esta la responsabilidad y el compromiso de todos de la ciudad de Jerez y muy especialmente de la Junta de Andalucía para que nunca deje de creer que este proyecto es un tesoro único y repetible que está aquí en nuestra tierra y que merece el mayor cuidado y atención luchando por él y aportando todos los recursos que sean necesarios muchas gracias seguidamente pasaremos a la tercera y definitiva conferencia que bajo el título el caballo y la equitación militar y deportiva desarrollará el ilustrísimo señor don Felipe Morenés Chile marqués de Villarreal de Burriel académico de la Real Academia de San Dionisio propietario de la adecuada marqués de Villarreal en 2019 en 2019 recibió el trofeo caballo de oro de dicho año en base a su amor incondicional al caballo por su entrega a todo lo relacionado con el mundo ecuestro por el cuidado especial de sus caballos hispano-árabes y por saber transmitir a su familia ese valor y aprecio al caballo cedo la palabra al ilustrísimo señor don Felipe Morenés Chile marqués de Villarreal de Burriel tiene la palabra el señor señor director de la Real Escuela de Arte Cuestre de Jerez excelentísimo señor don Álvaro Domecq Díez fundador de esta Real Escuela que Dios le ha dado la bendición de poder llegar a ver este homenaje cincuentenario que hoy estamos celebrando dignísimas autoridades civiles y militares amigos todos el caballo a través de los siglos en la guerra y en el deporte me complace estar aquí hoy con ustedes para compartir una pasión que ha sido el centro de mi vida durante décadas mi profundo amor a los caballos desde muy joven me he dedicado por completo a estos majestuosos animales y a lo largo de los años he experimentado de primera mano la fascinante relación entre los humanos y los equinos mi viaje por el mundo de los caballos me ha llevado a explorar la vasta historia y la importancia que estos animales han tenido en nuestra relación con ellos a lo largo de los siglos desde los primeros momentos de la domesticación hasta su papel en la guerra y en el deporte los viajes el arte etcétera los caballos han dejado una huella indeleble en nuestra cultura y en nuestra evolución de la sociedad en los próximos minutos les llevaré en un recorrido a través de la historia de esta conexión entre humanos y caballos destacando fundamentalmente su papel en la guerra en el deporte y en el arte ecuesta a través de esta conferencia espero transmitir la profunda influencia que los caballos han tenido en nuestras vidas y cómo continuarán siendo una fuente de inspiración y asombro en la actualidad en particular exploraremos dos aspectos fundamentales de esta relación duradera el uso del caballo en la guerra y en el deporte a lo largo de los siglos el caballo en la guerra y en el deporte en el primer aspecto nos sumergiremos en la extraordinaria contribución de los caballos en el campo de batalla desde los primeros pasos de la domesticación del caballo hasta su papel como fuerza de choque en las guerras napoleónicas y su transición en la primera guerra mundial descubriremos cómo estos nobles animales se convirtieron en compañeros indispensables de los soldados y en símbolos de poder en la guerra desde que el hombre comenzó su domesticación del caballo de utilidad sería imprescindible los relieves cuadros cerámicas y escritos de todas las épocas lo demuestran el caballo tiraba fielmente de los carros en Babilonia en Egipto fueron vivados celosamente cuidados por los faraones siempre inquietos hostigados por sus vecinos y metidos en arduas empresas militares los griegos por el contrario apreciaron su belleza nobleza rapidez y agilidad de movimientos convirtiéndolo en un espléndido protagonista olímpico por su parte los romanos se dedicaron entre otras cosas a invadir medio mundo con sus legiones y sus caballos por otro lado en el segundo aspecto exploraremos cómo los caballos se convirtieron en atletas en una amplia variedad de disciplinas deportivas desde los juegos secuestres en las antiguas grecias hasta su inclusión en los juegos olímpicos modernos veremos cómo los caballos y jinetes han demostrado su destreza y elegancia en el salto en la doma clásica el polo y otras muchas disciplinas a través de estos dos aspectos nuestra conferencia revelará revelará la profunda influencia que los caballos han tenido en nuestra historia y cultura y cómo continúan siendo una fuente de asombro y admiración en la actualidad el caballo en la guerra en el primer aspecto de la conferencia exploraremos la profunda relación entre el caballo y la guerra a lo largo de la historia desde los albores de la civilización el caballo ha sido un compañero inestimable en el campo de batalla los primeros indicios de domesticación del caballo se remontan hace unos 5.000 años en las regiones de Eurasia lo que hoy serían las naciones Ucrania y Kazajistán este proceso permitió a las civilizaciones antiguas utilizar al caballo para el transporte y la agricultura lo que le llevó al desarrollo de sociedades más avanzadas es importante destacar que la domesticación del caballo pudo haber ocurrido en múltiples lugares de forma independiente en lugar de un solo centro los caballos domesticados en diferentes regiones podrían haber sido adaptados a las necesidades locales y haber dado lugar a distintas razas y tipos de caballos durante la edad media el caballo desempañó un papel central en las batallas y se convirtió en un símbolo de estatus y de poder la caballería estaba compuesta por caballeros hombres armados que luchaban a caballo estos caballeros no solo eran diestros en el combate sino que también vivían de acuerdo con un código de caballería que enfatizaba la lealtad el valor la cortesía y la protección de los débiles los caballos utilizados en la caballería eran especialmente criados para la guerra grandes fuertes y bien entrenados los caballeros eran la fuerza de choque en las batallas medievales montados en caballos blindados y equipados con armaduras pesadas eran la élite en el campo de batalla su entrenamiento y habilidades en el combate eran esenciales para las tácticas militares de la época en el sistema feudal los caballeros servían a los señores feudales a cambio de su servicio militar recibían tierras y protección de sus señores esta relación de vasallaje fue un primer pilar fundamental de la sociedad medieval la caballería también influyó en la literatura de la época dando origen a romances caballeres estas historias presentaban héroes caballeros que buscaban aventura y el honor los códigos de caballería y los valores de los caballeros se reflejaban en estas narrativas y sus hazañas eran celebradas en toda Europa a medida que avanzaba la edad media la caballería comenzó a enfrentar desafíos la aparición de nuevas tecnologías militares como la pólvora y las armas de fuego cambió las tácticas de guerra la caballería que antes había dominado el campo de batalla se encontró en desventaje frente a la infantería y la artillería a pesar de importancia histórica la caballería fue perdiendo relevancia con el paso del tiempo la caballería medieval dejó una huella profunda en la historia y la cultura de la edad media fue símbolo de poner poder honor nobleza y su legado perdura en la imagen romántica del caballero y su corcel en la literatura y en el arte y en la época la historia de la caballería es un recordatorio de la importancia de esta institución en el desarrollo de la sociedad medieval y en la construcción de la imagen del caballero como ideal de valor y nobleza la era de Napoleón y las guerras napoleónicas las guerras napoleónicas que abarcaron desde finales del siglo XVIII hasta principios del XIX presenciaron una importancia crucial del caballo en el campo de batalla los caballos proporcionaron a los ejércitos una movilidad y una velocidad sin precedentes las tropas montadas podían desplazarse rápidamente por el campo de batalla y realizar maniobras estratégicas esenciales Napoleón Bonaparte entendió la importancia de la caballería en la guerra y la empleó con maestría las cargas de caballería lideradas por generales talentosos como Murat fueron tácticas temibles que desempeñaron su papel significativo en las batallas los caballos también desempeñaron un papel fundamental en la logística y el transporte de los ejércitos napoleónicos y se utilizaron para transportar suministros armas y heridos en el campo de batalla la artillería caballos que consistía en camiones transportados por los caballos permitió a los ejércitos napoleónicos desplegar rápidamente su potencia de fuego en el campo de batalla los cuidadores de caballos desempeñaron un papel crítico en las guerras napoleónicas al mantener los caballos en condiciones óptimas garantizar el bienestar y el suministro de estos animales era esencial para la eficacia de la caballería y el ejército en general a pesar de la derrota de Napoleón y el fin de las guerras napoleónicas el legado del caballo en la guerra perdura su importancia en este conflicto contribuyó a la evolución de las tácticas militares y la logística en el siglo XIX en resumen el caballo desempeñó un papel vital en las guerras napoleónicas al proporcionar movilidad velocidad y poder de fuego a los ejércitos napoleónicos su legado perdura como un ejemplo de la importancia de la caballería en la guerra y la influencia en la historia militar la primera guerra mundial y la transición la primera guerra mundial marcó un punto de inflexión en la historia del caballo en la guerra a medida que avanzaba la tecnología militar y las tácticas de combate cambiaban la caballería experimentó una transacción significativa al comienzo de la primera guerra mundial la caballería aún desempeñaba un papel tradicional en el campo de batalla sin embargo la guerra de trincheras y las ametralladoras hicieron que las tácticas de carga de la caballería fueran obsoletas costosas en vidas humanas y de caballos con la guerra estancada en los frentes occidental y oriental la caballería comenzó a desempeñar roles diferentes se utilizó para patrullar transportar suministros y en operaciones de reconocimiento en terreno donde los vehículos a motor tenían dificultades para operar la caballería siguió siendo esencial en algunas regiones particularmente en el frente oriental donde la variedad de las estepas y la falta de infraestructura permitieron a los jinetes desplazarse de manera más efectiva la primera guerra mundial representó una transición importante en la historia de la caballería las tácticas militares modernas incluyendo la aparición de las armas de fuego y vehículos blindados redujeron el papel en el campo de batalla y la llevaron hacia un papel más logístico y de reconocimiento en resumen la primera guerra mundial marcó un momento de cambio para la caballería ya que las nuevas tecnologías tácticas militares hicieron obsoletas las tradicionales cargas de caballería la caballería pasó de ser una fuerza de choque en el campo de batalla a desempeñar roles más variados y logísticos una transición que tuvo un impacto duradero en futuros conflictos la continuación de la caballería a pesar de la disminución de la caballería en la guerra moderna algunos ejércitos como el de Mongolia aún mantienen tradiciones secuestres de sus fuerzas armadas además el caballo sigue siendo una importante en operaciones de reconocimiento y transporte en algunas regiones montañosas remotas no podemos terminar este breve recorrido por la historia de la caballería en la guerra sin tener un emocionado recuerdo que supuso que supuso la guerra española en el Rif Marruecos en el primer cuarto del siglo XX las célebres batallas de Taxir libradas por el teniente coronel don José Cabalcanti y alburqueque las cargas del regimiento de Alcántara XIV en la retirada de Anual en el río Seca Anual en el año 1921 comandadas por el ilustre héroe jerezano el teniente coronel don Fernando Primo de Rivera y Orbaneja conde de San Fernando de la Unión el 20 de septiembre de 1909 estoy hablando ahora de Taxir 65 jinetes del regimiento de caballería Alfonso XII atacaron en las afueras de Taxir cerca de Malilla con el objetivo de evitar que sus compañeros fueran masacrados por los rifeños combatieron contra un enemigo cien veces superior mil quinientos marroquíes a las órdenes del teniente coronel don José Cabalcanti y Aburquerque puso el broche final del combate a caballo agotados los caballos y los jinetes hicieron aún varias cargas contra el enemigo que se dispersaba finalmente lucharon pie a tierra como cualquier soldado de unos seiscientos efectivos que contaba el regimiento se salvaron sólo sesenta en esos trágicos tres días ya no había más carga y los últimos supervivientes sin caballos se quedaron en Nistina cubriendo la retaguardia a los tres días defendiendo la puerta principal del fuerte de Montoharri moría el heroico teniente coronel don Fernando primo de Rivera como consecuencia de una cangrena gaseosa producida por la amputación de un brazo que le destrozó la metalla no pudieron enterrarlo cada compañero hecho un poco de tierra con sus manos sobre el cuerpo inerte de uno de los mejores jefes que tuvo la unidad en aquellos haciagos días dicen que cuando se reconquistó el nuevo terreno perdido unos meses más tarde encontraron el cuerpo de primo de Rivera desenterrado pero sin tocar según parece los rifeños quisieron saber quién era este jefe que junto a otros héroes se batieron el río y gán en la que fue la última carga de la caballería española esta sección ilustra cómo fue un pilar en la historia de la guerra pasando de ser un elemento crucial en las antiguas batallas a un símbolo de poder en la edad media y finalmente adaptándose a las transformaciones de la guerra moderna la relación entre caballo y guerra es una muestra de la adaptabilidad y perdurabilidad de esta conexión a lo largo de los ciclos hablaré ahora del caballo en el deporte en el segundo aspecto de la conferencia nos adentraremos en el emocionante mundo del caballo en el deporte a lo largo de la historia el caballo no sólo ha sido un aliado en la guerra sino también un atleta en la variedad de disciplinas deportivas los inicios de la equitación como deporte la equitación como actividad deportiva tiene sus raíces en civilizaciones antiguas como la griega y la romana donde se celebraban competiciones de carreras de caballo carreras a pelo y enganchados en cuadrigas en el Circus Maximus de Roma cuyo más célebre auriga fue el hispanolusitano llamado Cayo Apulello Diocles estos eventos que llevaron a cabo en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y otras festividades durante la Edad Media y el Renacimiento la equitación se convirtió en una destreza especial para los caballeros se establecieron escuelas de equitación para enseñar las habilidades de la equitación y el manejo de los caballos y se realizaron competencias de justas y torneos en Jerez estas justas y torneos se realizaban en la Plaza del Arenal principalmente participada por las dos familias rivales la Casa de Guzmán el Bueno Duques de Medina Sidonia y la Casa Noble de los Ponce de León con el tiempo se desarrollaron diversas disciplinas secuestres como la Doma Clásica el Salto y el Concurso Completo cada disciplina se centraba en aspectos específicos de la equitación y requería habilidades técnicas y de control sobre los caballos estas disciplinas incluyen el Salto la Doma Clásica el Adiestramiento la Equitación Western la Equitación de Trabajo y el Polo entre otras los Juegos Olímpicos y la Equitación Internacional la Equitación se convirtió en una parte esencial de los Juegos Olímpicos modernos a partir de 1900 los atletas secuestres compiten en diferentes categorías destacando la diversidad habilidades y raza de los caballos involucrados en los Juegos Olímpicos de Amsterdam de 1928 a España alcanzó la primera medalla de oro olímpico que nunca había alcanzado con el equipo de jinetes de salto formado por el capitán José Navarro Morenés conde de Casa Loja con su afamado caballo Cuorum José Álvarez de las Asturias Marqués de los Trujillos y Francisco Jiménez Alfaro Alamino y Emilio López de Letona la cría de caballos de deporte y en carrera la cría selectiva de caballos específicamente destinados al deporte ha dado lugar a razas nobles como el pura sangre y las carreras de caballo la industria de las carreras ha sido un componente importante en tanto del deporte como de la economía en muchos países del mundo la equitación en la actualidad la equitación moderna sigue siendo un deporte popular tanto en términos de competencia como de recreación además de los deportes tradicionales también ha habido una creciente apreciación por la equitación terapéutica donde el caballo se utiliza como herramienta en terapia para personas con necesidades especiales en esta sección exploraremos cómo la relación entre humanos y caballos ha evolucionado hasta nuestros días y cómo los caballos siguen desempeñando un papel importante tanto en la cultura como en las diversas actividades analicemos con más detalle a pesar de los cambios en la tecnología y la sociedad la tradición ecuestre sigue siendo una importante de muchas culturas en todo el mundo la equitación como deporte y pasatiempo sigue siendo popular y las competiciones ecuestres a nivel local nacional internacional siguen atrayendo a aficionados y atletas de todas las edades el caballo ha demostrado ser una herramienta valiosa en la terapia equina o hipoterapia esta terapia utiliza la interacción de los caballos para mejorar la salud física emocional y cognitiva de personas con diversas necesidades especiales como discapacidades físicas o trastornos del espectro autista a medida que la conciencia sobre el bienestar animal ha aumentado se ha planteado cuestiones éticas relacionadas con el uso de los caballos en diversas actividades donde carreras de caballos hasta competiciones ecuestras la industria equina se enfrenta a desafíos relacionados con la salud y el bienestar de los caballos así como la sostenibilidad ambiental los caballos siguen siendo una fuente de inspiración en la cultura y en el arte desde la pintura escultura hasta películas y literatura los caballos han dejado una huella duratera en la creatividad humana y siguen siendo símbolos de fuerza libertad y belleza a lo largo de los siglos la relación entre humanos y caballos ha demostrado ser resistente y perdurable a pesar de los cambios en la tecnología y en la sociedad los caballos siguen siendo parte importante de la vida de las personas en todo el mundo ya sea como compañeros atletas o terapeutas esta sección resalta la relevancia continua de la relación entre humanos y caballos en la actualidad abarcando una amplia gama de áreas desde la tradición ecuestra hasta la terapia y plantea desafíos y oportunidades para el futuro la conexión entre humanos y caballos sigue siendo una parte fundamental de nuestra historia y cultura y conclusión a lo largo de esta conferencia se hemos explorado la asombrosa relación entre humanos y caballos a lo largo de la historia centrándonos en dos aspectos clave su uso en la guerra y en la participación en el deporte esta conexión ha sido profunda perdurable y enriquecedora es más de un sentido como llegamos al final de nuestra charla es esencial asumir los puntos clave y reflexionar sobre la importancia de esta relación en primer lugar hemos viajado a través de los siglos desde los primeros momentos de la domesticación del caballo donde se convirtió en un compañero esencial en la vida de las personas permitiendo la expansión de civilizaciones y el comercio hemos presenciado como los caballos fueron protagonistas en el campo de batalla desde los caballeros medievales hasta las cargas de la caballería en las guerras napoleones también hemos observado como la primera guerra mundial marcó una transición en el papel del caballo en la guerra a medida que las tecnologías modernas transformaban las tácticas militares en segundo lugar nos adentramos en el mundo del caballo en el deporte y a lo largo de la historia desde los juegos ecuestres de la antigua Grecia hasta su introducción en los juegos olímpicos de París en 1900 los caballos han destacado como atletas en una variedad de disciplinas hemos visto como los deportes secuestres se diversificaron en el tiempo y como el caballo sigue siendo un competidor destacado en eventos deportivos internacionales demostrando su destreza y su elegancia en la actualidad los caballos continúan siendo una parte viva de nuestra vida cotidiana ya sea a través de la tradición ecuestra la terapia equina o su influencia en la cultura y el arte sin embargo nos enfrentamos a desafíos relacionados con el bienestar animal y la sostenibilidad en la industria equina cuestiones que requieren nuestra atención y consideración en resumen esta conferencia destaca la perdurabilidad de la relación entre humanos y caballos una relación que ha dejado una marca indeleble en la historia la cultura y la sociedad la conexión entre nosotros y estos nobles animales es un recordatorio de la capacidad de adaptación y transformación de las relaciones humanas con el mundo natural a lo largo del tiempo los caballos siguen siendo una fuente de asombro inspiración y compañía en nuestras vidas y es nuestra responsabilidad cuidar de ellos honrar su legado a medida que avanzamos hacia el futuro la historia y el impacto en la el impacto del caballo en la guerra y en el deporte son testimonio de la belleza de la conexión entre humanos y equinos a lo largo de la historia de la humanidad he dicho finalmente y para la clausura de esta jornada en nombre de su majestad el rey Felipe VI tiene la palabra la excelentísima señora alcaldesa buenas tardes a todos señoras y señores saludar en primer lugar al anfitrión por el espacio que ocupamos ahora mismo querido director de la real escuela andaluza del arte ecuestre querido Rafael querido presidente de la real academia de san Dionisio de la ciencia las artes y las letras querido Juan dos instituciones ya hermanadas para siempre dos instituciones además que si me apuran y lo digo desde el respeto y por supuesto desde el cariño y la lealtad tienen un gran padrino como es su majestad el rey dos instituciones que han estado bueno vinculadas a lo largo de la historia de nuestra ciudad en muchos momentos y sobre todo unas instituciones que evidentemente a partir de esta conmemoración que han celebrado conjuntamente el 50 aniversario y el 75 aniversario de la real de la real academia de san Dionisio van a estar unidas ya para eso eso es bueno para Jerez porque es bueno que Jerez tenga un tejido social fuerte y si me refiero al tejido cultural cuanto más fuerte sea mejor una ciudad que aspira a ser capital europea de la cultura en el año 2031 tiene que cuidar pues el tejido cultural de su ciudad tiene que cuidar y promover su cultura pero sobre todo no desde el punto de vista ya de la promoción de la cultura o de generar nuevos espacios culturales que si me apuran puede ser algo sencillo sino que una ciudad que aspira a ser capital de la cultura tiene sobre todo que cuidar su legado cultural no podemos ofrecer al mundo más más allá de lo que ya somos si no cuidamos lo que somos y creo que la Real Academia de San Dionisio de la Ciencia las Artes y las Letras fundada hace muchísimos años tanto como 75 años y sobre todo un día muy significativo como es el día de nuestra patrona el día del Pilar o el día de la Hispanidad es una institución de referencia y una institución de verdad lo digo que para mí es un motivo de orgullo un honor y no solamente desde el punto de vista político o institucional porque es verdad que hoy junto a mis compañeros Agustín Muñoz y Antonio Real estoy representando al ayuntamiento de nuestra ciudad sino también y si me apuran desde el punto de vista personal es un honor celebrar con ustedes un evento tan especial porque es una institución que debemos recordar como bien ha dicho nuestro primer ponente Andrés Cañada se creó por jerezanos ilustres por jerezanos enamorados de Jerez por jerezanos prendados de la cultura de Jerez que la crearon en el ayuntamiento de nuestra ciudad y por eso si el ayuntamiento tiene que cuidar cualquier institución que crece o que nace crece en nuestra ciudad evidentemente aquellas que nacen bajo el auspicio y sobre todo bajo el techo de su ayuntamiento tiene que cuidarla con un respeto y con un cariño muy especial así que para mí como alcaldesa es un honor casi hablar o poner voz a aquel que fue alcalde en aquel momento Antonio Mateos Mancilla y es un honor está aquí en su nombre y casi casi estoy segura como creyente que soy que desde algún espacio nos está viendo desde el cielo decirle que cuidamos su legado y que hoy tras mucho presidente de la Real Academia de San Dionisio hoy la academia es una institución fuerte y una institución sin apuras querido Juan y lo tengo que poner en valor abierta a la ciudad abierta al mundo una institución que no deja de crear de investigar por supuesto que sí porque ese es su objeto social su objeto el objeto de su razón de ser es su razón de ser sino que es una institución que innova y es una institución insisto y eso es lo importante que aporta más a Jerez y lo digo también nuevamente con todo el cariño del mundo aporta más de lo que la ciudad os ha dado hasta ahora así que sepas que la ciudad está en deuda con vosotros muchísimas gracias y vais a entender que si hablo de la academia tengo que dedicar un momento muy especial a todas esas personas que a lo largo de los años en los que he sido concejal de este ayuntamiento han presidido la academia y me han enseñado y me han enseñado y me han hecho crecer no solamente desde el punto de vista lo digo también desde el respeto político sino también desde el punto de vista personal porque la academia a través de sus presidentes me han hecho conocer más Jerez y por supuesto sentir mucho más Jerez así que un recuerdo y un abrazo muy especial y empiezo por detrás hacia Joaquín Ortiz pero también muy especialmente a Paco Fernández García Figuera a Paco yo le tengo un cariño muy especial yo digo que Paco ha sido uno de mis maestros Paco es de esas personas que coge el teléfono y le gusta bueno pues decirme lo que hago bien pero especialmente también me riñe por lo que hago mal es de esas personas que bueno que comparte conmigo pues sus sentimientos pero sobre todo que comparte conmigo bueno pues sus propuestas hacia la ciudad tenga la edad que tenga esté como esté Paco no deja de aportar así que creo que merece nuestro respeto y merece un aplauso muy especial también en el día de hoy hay que rendir un homenaje muy especial a Álvaro Domés si hoy estamos aquí si hoy la escuela del arte ecuestre la real escuela del arte ecuestre que también compartís el título de real es lo que es una gran embajadora de nuestra ciudad fue gracias a una ilusión gracias a un proyecto gracias luego a una realidad que no deja de crecer de Álvaro Domés querido Álvaro si antes me refería a Paco hablar de la escuela es hablar de ti mil gracias por lo que eres mil gracias por lo que has defendido esta ciudad y por lo que sigues defendiendo esta ciudad hoy Jerez es la ciudad del caballo porque tú apostaste por esta ciudad y también enseñaste a otros y tuviste la generosidad pues de pasarle el testigo a otras muchas personas bueno que han sabido desde distintos ámbitos del mundo del caballo muchos estáis aquí y a muchos reconocimos hace cuando fue el aniversario de la escuela que precisamente fue el día de tu llegada Rafael para que vea que no me olvido pusimos un azulejo en muchas puertas en muchas zonas sí yo creo que eran las puertas distintos accesos del picadero y bueno todas esas personas contigo Álvaro pues forman parte ya no solamente de bueno pues de lo que será el gran futuro de Jerez como ciudad del caballo sino también de la memoria de esta ciudad y quiero decirte Álvaro quiero decirte Rafa quiero deciros a todos los que estáis aquí que seguís peleando y creyendo en el caballo Felipe por supuesto Luis Javier muchísimas gracias por vuestra exponencia que este gobierno igual que tiene claro que tiene una deuda con la Real Academia de San Dionisio también sabemos que tenemos una deuda con el mundo del caballo por eso hemos creado la mesa institucional del caballo para abrirla a todos para seguiros escuchando y sobre todo para convertir el caballo no solamente bueno pues en un proyecto o en una realidad a día de hoy sino en un gran pues pulmón de nuestra ciudad que tenemos que cuidar porque es verdad que tenemos el orgullo de que el caballo español naciera en Jerez y tenemos que defender lo nuestro y tenemos que sentir muy orgullosos de lo nuestro y por eso esa mesa institucional del caballo es la que os estamos escuchando a todos esa mesa que va a hacer posible que cuidemos nuestra feria por qué no decirlo y que tengamos un paseo de caballo del que todos nos sintamos perdón orgullosos pero también una mesa del caballo que de la mano de la Junta de Andalucía Rafa lo sabe bien Álvaro lo sabe bien pues va a recuperar junto con el ayuntamiento el antiguo depósito de sementales y haremos posible un sueño un sueño que será que la Real Escuela del Arte Ecuestre amplíe sus instalaciones en el depósito de sementales lo vamos a conseguir vamos a recuperar un equipamiento que nunca debimos perder nunca debimos perder porque lo tuvimos y lo perdimos y hemos perdido ocho años ocho años de nuestra ciudad ocho años de oportunidades para que este proyecto fuera una realidad pero vamos a hacer que en ese espacio de la mano de la Real Escuela del Arte Ecuestre se cree un centro de formación de referencia internacional un espacio del que nos vamos a sentir orgullosos pero un espacio que va a hacer que el caballo que el símbolo lo que representa el caballo siga vinculado a nuestra ciudad y que va a hacer posible que cree empleo en Jerez que se cree empleo en una ciudad que necesita empleo yo prometí algo prometimos algo todo el equipo de gobierno que no nos íbamos a pelear con nadie que la ciudad es lo primero y que la ciudad necesita paz y mano tendida con paz mano tendida con proyectos claros y colaborando con todos vosotros estoy convencida que lo vamos a conseguir y que lo vamos a conseguir pronto pero que esta ciudad también lo digo y termino con ello para crecer para ser la gran potencia que se merece potencia cultural potencia ecuestre potencia industrial potencia universitaria potencia de todo necesita ante todo reconocer a los que nos dieron vida a los que hicieron que hoy seamos lo que somos para ser más reconocer nuestro pasado y por eso para mí en nombre de mis compañeros en nombre de toda la corporación decirle que es un auténtico orgullo que me llena de emoción que me hace orgullosa ser jerezana me hace orgullosa bueno me hace sentirme orgullosa de la ciudad que tengo el honor de dirigir el estar hoy aquí homenajeando a dos grandes instituciones a todas las personas que la integran pero sobre todo homenajeando a nuestra historia a través de vosotros mil gracias por lo que habéis hecho mil gracias por lo que haréis por Jerez muchísimas gracias en nombre de su majestad el rey Felipe VI pues doy por clausurada esta conmemoración del 75 aniversario de la Real Academia de San Dionisio emociono de la Real Academia de San Dionisio de la Ciencia de las Artes y las Letras de Jerez y el 50 aniversario de la Real Escuela Andaluza del Arte Cueste en Jerez mil gracias aplausos